Referente a la modificación del pago del impuesto predial aprobado por el cabildo del ayuntamiento, el regidor por Morena, Javier Morlet Macho, aseguró que sí hubo un aumento excesivo, aunque la alcaldesa de la Romano Campo lo niegue, pues se modificó el pago de la base grabable. La presidenta municipal dice que, afirma que no hay un incremento en el impuesto, y sí lo hay. Lo que está la presidenta municipal es mintiendo a la población, mintiéndole a la población. Fíjense bien, lo que está pasando hasta este año es que el ayuntamiento está cobrando el impuesto predial y al impuesto predial se le agrega un 30% de lo que se llaman impuestos adicionales, que son el 2% al turismo, 2% a educación, 2% a varias cosas que deberían destinarse esos recursos a esas actividades. En ese sentido, el Edil puntualizó que aunque el pago de los impuestos adicionales como Pro Camino, Pro Educación y Pro Turismo fueron eliminados, se agregó un malabarismo matemático que ocasiona un incremento hasta en un 1000% del valor de la base grabable, originando un real aumento del pago del predial al contribuyente. Como ya no podemos, por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, cobrar este porcentaje adicional, se hace un malabarismo matemático, en donde a las tablas de valor que se utilizan para calcular la base, el valor de la base grabable, las aumentan en más de 1000%, un 80%, más de 1000%, en algunos casos 1200%, en algunos casos 1100%. De igual forma, Morlet Macho aseguró que la nueva propuesta del gobierno municipal en cuanto a la recaudación predial, pretende calcular el impuesto de acuerdo al valor comercial de un inmueble, lo que eleva de forma excesiva el pago predial. Sí está aumentando el pago del predial. Lo que pasa es que ahora ya no te van a cobrar el 30% de impuestos adicionales. Esa es la propuesta matemática que hacen. Sin embargo, para llegar a esta base grabable de un incremento de 1000%, se pretende valuar las propiedades de Acapulco al valor comercial, al valor que tienen en el mercado. Eso significa que si tú tienes una casa en una avenida importante, pues los valores en esa avenida, simplemente por estar en la avenida Coctemo, o en la avenida Costera, o en la avenida Constituyentes, o una calle importante, aumentan muchísimo. Del mismo modo, el funcionario municipal aseguró que dicho aumento excesivo y repentino de la base grabable podría causar problemas jurídicos al ayuntamiento de Acapulco, pues los contribuyentes tendrán el derecho de ampararse a no aceptar el pago del impuesto desmesurado. Para evitar el pago, los contribuyentes tienen en su mano un argumento que los jueces seguramente lo van a aceptar, que el incremento de la base grabable aumentó en 1000%, cuando la ley permite solamente incrementar el nivel inflacionario. Por lo tanto, si se amparan contra el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, se van a parar con respecto al incremento, como justificación, el incremento desmesurado en la base grabable. Con imágenes de Manuel Noriega, informó para Sur TV Noticias, Zabat Andraka.